Mierda Hola, muy buenas Otro pufo que nos vamos a comer los que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades La concesión que se les dio a empresas privadas para hacer autopistas radiales y que ahora están en quiebra Entonces, me da a mí que vamos a ser una vez más los contribuyentes los que nos comamos el marroncito Estas empresas son Avertis, Cintra, Acciona, ACS, Sacir, FCC, Ferrovial, OHL y GL Valvia Estas son las empresas a las que se les encargó este tema y ahora va a ser la administración la que se tenga que comer el marrón ¿Por qué? Pues porque se firmó un contrato por el cual la administración se hacía avalista de estos contratos, de estas obras Entonces ahora, lo que va a tener que hacer la administración es soltar la pasta a estas empresas, indemnizarlas y estas empresas lo único que hacen es soltar el marrón porque hay de acción en pago para ellos sí hay de acción en pago sueltan la pasta, o sea, sueltan el pufo se quedan con la pasta y me juego lo que ustedes quieran a que nosotros vamos a tener que seguir pagando el peaje Seguro, ¿eh? Seguro Bueno, pues se me ocurre a mí que si el gobierno, si la administración va a tener que hacerse cargo de esto como de otros grandes pufos ¿Por qué no nos juntamos todos los que tenemos hipoteca? Creamos hipoteca S.A. Hipotecados S.A. Por comunidades autónomas, para que no sea demasiado mogollón y luego nos declaramos en quiebra y como la pasta va a ser monumental no va a tener el gobierno más remedio que hacerse cargo y nacionalizar la deuda de todos los hipotecados Es una buena idea, ¿eh? Es una buena idea Bueno, vamos a conectar con un enviado especial que hemos mandado a una de estas autopistas radiales que se llama José para ver cuál es el tráfico que está ahora mismo pasando por esta radial Hola, muy buenas, José ¿En qué autopista radial te encuentras? En un tramo que une Alicante y Cartagena Pero vamos a ver, ¿no te podías haber quedado un poquito más cerca? ¿Aquí en la de Madrid-Toledo? ¿Hombre? Es que ya de paso digo pues voy a ver a mis primos que viven en Los Ferros aquí muy cerca de Cartagena que es que hace que no les veo ni se sabe ya Bueno, ¿cuánto tiempo llevas en la autopista? Diez minutos ¿Y cuántos coches has visto pasar? Pues diez o doce Ah, bueno, pues no está mal, ¿no? No, 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 no Espera, es el mismo realmente Es la unidad móvil que está aquí aparcada Sí, es que el que pasa soy yo que como soy muy inquieto pues voy de aquí para allá una y otra vez y lo veo cada vez que me paso por delante Claro, sí, es verdad No, no, ninguno, ninguno entonces No he visto ningún coche Bueno, pues venga, nada Muchísimas gracias Vente para allá cuando puedas Bueno, para despedirme me gustaría decir adiós Pero antes quiero añadir otro dato El dinero, el montante de lo que el gobierno de lo que la administración va a tener que pagar por esta maniobra de las radiales va a ser de 4.000 millones más 1.800 de sobrecoste por las expropiaciones O sea, 5.800 millones Y ahora voy a mandar otro mensaje a Mónica Blucci Mónica, ya van dos plantones Estoy empezando a mosquearme Si no vas a venir, por lo menos llama Te lo digo ya, me parece que va a ser la última vez El domingo voy a ir al Calderón a ver al Atleti Si quieres venir me avisas y te compro una entrada Y si no, pues ponte de acuerdo Porque es que me tienes en un sinvivir Mónica No, pues p500 Mónica 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 Gracias.